Hey, mujeres diablos, estoy aquí en Battle Mall, estoy con Lufel, hola, y estamos en un nuevo juego que me lo regalaron mis tíos por navidad y mola mucho, es para que me entendáis, vale, es como un LOL o SMILE porque entonces siempre se me pelea conmigo por eso, pero mezclado con BORDERAN, si habéis jugado BORDERAN desde los creadores y mola mucho, y vamos a ver una partida, a ver que sale, si es que podemos jugar los dos, que creo que sí, no veréis la pantalla compartida, veréis una porque yo en la edición pondré para que solo se vea la mía, y ya está, y simplemente eso, ahora cuando se vea la partida pues estaremos en ella, y lo vemos ahí, vale, ya estamos aquí en la partida, yo lo veo súper pequeño, como veis este juego va por habilitarse y cosas así de extrañas, yo tengo uno que es una espada, espérate que estoy esperando un momento, lo que no sé es que sí compro me parece también, vale, así creo que la lanzo la espada, así, vale, destrozo, el uno y el uno, la ulti se va al rato y eso, el mapa os lo veréis, eso sí, pero no espero que os importe, y ya está, a ver que sale, es nuestra primera jugada, por decir así, como se compra, como se compra, creo que es que no hay tienda, creo, si porque antes, yo antes cuando estaba mirando como era juego y tal, he visto lo de los mapas, ¿en serio? he visto que como haces, hay lag, lo mejor es que lag, hay que ser ya, vale, aquí hay que defender y destruir las torretas, claro, y aquí son torretas para mejorarlas, para que no entiendo todavía nada de esto, eh, me largo, me largo, me largo, no sé por dónde ir, tío, es que no me estoy liando mucho, me lío mucho, fíjate en el mapa ya, si está, ala, 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 que bueno, es que no, ala, 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 ala. Sorry si veis que manqué voy, que es que no estoy entiendo nada ahora mismo y aparte que estoy jugando una pantalla chiquísima, a lo mejor veréis un pantallazo, al principio lo habréis visto, para que veáis como lo vemos nosotros y como lo vais a ver vosotros, lo veréis ahora, así lo vemos, así lo veis vosotros y así lo veis vosotros, como mal. Este es uno de los contrarios o que, es muy tocho no, eh, que me ha pasado, vamos, vamos, muérete, vale estoy contra uno aquí abajo, lo mato, lo mato, lo mato, creo que sí. Muere, 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 muérete. Tío, la cámara se me va... Buena, buena, buena. Vale, ya está. Vale, como veis, cada vez voy subiendo nivel, eh, extresión de Sculpt, eco de furia, creo que voy a coger este, me atrae más. Vale, el L1 que hace, no lo he visto. No sé, pero el cuadrado. ¡Hala! Vale, me lanza esto y R1. El radar también está haciendo. Ok. Vale, esto hace algo, pero no sé qué. Vale, vale, vale. Ya lo pillo. Ok. Más o menos lo voy pillando. Ah, también, perdón, que no me ha colado. Eh, pues, podéis como invocar a un... ¿Tú has visto el gordo que había antes? ¿Qué mato, luego los tratéis? La de asistir al lago, tío. Bueno, ¿has visto el gordo que había antes? No, hombre, no, hombre, no, no quiero morir, no, no. Me cago un subito en la boca ni... No sé si lo han matado. ¡Me matan! Me mata. Ya está tirada, eh. El yoga mata y flipo. ¿Esto qué es? Terra desde las alturas. Gira... Creo que es esto, terror. Vale, y ahora 20. Sí, respawneo. Ahora. Vale. Vale, eh... ¿Tienda? No hay, creo, eh. Escóltalos hasta sus objetivos. Tu mente. Calle. ¿Dónde estás? Ahí estás. Vale. Te sigo. Vale, te sigo. Vale, seguimos al luce. No sé qué está haciendo. Porque estoy buscando para que invoques tú, que tiene 600 al dragón que voy a llevar aquí. Vale, venga. Te sigo. No, 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 no. ¿Qué estáis de mierda? Esta mierda hace casi esta. Ah, es como un niño infigilante. Pero es que... La habia visto antes. La voy a buscar. Te saldrá, parece que sí. Espérate, que sí o no, que sí o no. Se le ha quedado la vida. Qué suelte. Es que apareció. Sí, creo que sí. Vale. Uy, no me tiro ahí ni ni coña. No, yo tampoco. Yo como me pongo ahí. ¡Hala! Estamos desfingando aquí. Yo también, yo también, yo también. Yo también, yo también. Yo no, 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 no. FUERA PARA TRAER HOMBRE NO 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 Tio todavia no me he enterado de esto una baja todavia que asco me doy no se donde estas no guarda saga a ver ah que hay doble santo muy bien ve es tu personaje yo ya me entero ahora comprate este vamos a comprar esto y seguimos para delante tio no puedo salir por aqui compro esto subo esto si no no ganan vale subo de nivel bueno eso que tio muerete 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 no se muere tio no se muere espérate que me voy a recuperar no puedo cagar voy a coger esto estoy recuperado lo he matado yo dime que si nooo que asco me da me ha quitado la baja tio voy uno cero eh yo que pasao oye tanque haces algo me ha quitado No te escapas, no te escapas, y ahora es cuando me la has quitado tu, te me has quitado Vale, tengo ulti bien, la uso ya yo? No, no, contra este no. Es que no se cuando usa la ulti ni nada tío. Pues la ulti la utilices cuando te lo he quitado. Corre, corre, corre. Contra este por ejemplo. Eso no, eso no, eso no le trae buena espina, muy bien, me mata, me mata. Deja me eee. Este tio esta toscho no es lo siguiente. Vale... Me acabo en tu vida tío. Me acabo en tu vida Tío. Me acabo en tu vida Tío. Me acabo en tu vida. Llevo 3-7. Me acabo en tu vida tío, yo tenía el que mas tira la plantilla. Qué rabia tío. Vale, vamos para delante, venga hay que intentar quitarme un poco más, quedamos 50-65, quedan 16 minutos, eh, vamos 50-65, vamos a perder, pero de nuevo, como si no hubiese hecho mañana, eso no me acerco, aunque eso es mejor que la mía de antes, que antes, la primera que jugaba para mirar, han quedado al final, pero sí, madre mía, ahí va. Oh, que guapo, ese es el Garen, chaval, ese es el Garen para los que juegan el video, si lo sabéis, me largo, me largo, me largo, no, que guapada la ulti, vale, ya sé cómo vamos a la ulti, más o menos, quería verla. Nos llego a matar, me cago en todo, me he cancelado la ulti, cargón, dos, cuatro, tío, los primeros mercenarios se van. Tú me has visto como yo. Oye, tú siga orando, pero a ver si compras algo ya. Ya, ya, pero es que no sé, ¿se puede mejorar? Mejoro, detenemos, o sea, yo creo que se hay para comprar, lo que no sé cómo. si no lo volvereas aguante por el minio tío toma, se va a hacer interacción por negro venga ya hombre, en serio, no se como hacen eso la ulti y hace que mira el chaco ese justo aquí tío se larga no, no, no vale ha muerto cuidado que no salió el chaco donde esta el tío ese? vamos con el S ah, me he dejado nada de vida muerto es que le he dejado nada de vida yo vale otro me he vivido, si guay vale, seguimos adelante y no hay gente tío bueno, allí está el tocho ese cuidadito mira, mira, mira donde esta? lo he perdido tío allí esta, allí esta what? me ha cancelado la ulti tío que tocho está ese, dios mío tú mueres porque te lo digo yo tío muerto, ala, ala 3 horas para matarlo tío a ver que haces ahora una chico cosa así que estoy a tocar y... uno no se va a desimaginar porque he muerto así que? no me estoy enterando de que? de ti que digo que... antes me ha hecho un caexo si? yo cuando no ha sido caexo imagina porque yo he muerto y te dejado de ida ajá si lo he visto el que he matado yo antes el roboto ese le he tirado la ulti imagina que prefiero que un magallo antes de mi mate porque si no el despedido de la gafina y la vieja no lo jodito se mueve el tollo caña caña ostras suelo que son también estoy auto mira, mira, mira me cago eh no, no, pero no, pero aquí, aquí, aquí caña chaval el robocito ese también pega eh si quieres vida como la compra eso si no me da el dragazo justo me la he comprado eh no lo he comprado no, no, no no ves que me están matando es que yo no se para que te da un cajo no, 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 no pero madre mía Willy que manco es pero madre mía Willy que manco es es que no me están matando eh desde luego este es complicado eh a ver si lo tengo más fácil pero no no, 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 no madre mía los aliados han atacado un campamento mercenario es que alguien me para de matar el mismo mira, hace igual vuelvo a la base no lo sabe mucho más, le ha ido a la derecha chico siervos mercenarios desplegados muchachos, mira adentro no puedes ver el tanque el tanque el tanque el tanque el tanque el tanque joder mucha escobeda de verdad el mono ese de mierda entre este y el otro el enano ese el robot enano vuelvo a la base que hay que llevar eso al medio o que? ehh no, ehh ir a por la araña gigante para me entiendas igual el chao reinará remientale un poco difícil si se va y aparte me congela todo el rato que es que es que? es que no se puede no se como se congela ese no congela viejo o no paraliza el tuyo no paralizará a lo mejor será ese que es de hielo está muy cheto te lo he dicho ehh si el robot este el robot este el robotito ese de mierda eh casi y ya lo están llenando otra vez no, no lo hemos perdido hay imposibilidad matemos bueno intento el robotito mira, mira, mira ven aquí, ven aquí no, no, ahora no es capaz ¿dónde estás? ahí está mirándolo te la que vio tío es el asco das un asco joder el asco pero luego lo le hago ¿dónde estás? se llama es el asco es el asco mira eso es que no hay manera de matar a ese tío es que no hay manera de matar a ese tío el caos reinará el fail ahí matalo, mételo que matalo bicho y coger a una pilota que asqueroso derrota joder joder es que no hay manera de matar a ese tío es un tío ¿qué te parece? ¡Suscríbete al canal!